El de otra vez, olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer, olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Mientras no estoy dormido, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul, pero cuando despierto, el cielo es rojo, me faltas tú. Y aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación. Vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer.